Ya que el confidencial no lo cuenta, pues se lo vamos a contar nosotros. Dice esta noticia que ha publicado el diario de Negre. Así maltrataba a sus empleados Begoña Gómez. Yo añadiría, así maltrataba presuntamente Begoña Gómez a sus empleados. Porque las cosas como son, estas son declaraciones de los empleados. Habría que escuchar a Begoña Gómez, su opinión, ¿no? Y bueno, también un maltrato tiene que determinarlo un juez. Pero vamos a contarle la historia. Dice que Begoña Gómez trabajaba en IMAC, en la cual era socia y directora en el 2016. Discriminaba laboralmente a trabajadores en Sevilla, dice la noticia, en comparación con los de Madrid. La compañía contrataba trabajadores en la ciudad hisparense para desempeñar funciones de teleoperador con contratos de auxiliar administrativo. De acuerdo con el convenio, los teleoperadores debían percibir alrededor de 7,5 euros brutos por hora mientras que el salario de los auxiliares administrativos no superaba los 6 euros por hora. En este contexto se revela uno de los contratos de un teleoperador que fue contratado como auxiliar administrativo con un sueldo de 5,96 euros brutos por hora. Los abusos laborales de IMAC no terminan ahí, ya que la empresa de la esposa de Sánchez llegaba incluso a realizar finiquitos negativos. Esto significa que los empleados, que cansados de las malas prácticas de la empresa decidían abandonarla, tenían que pagar a la compañía por no dar aviso con suficiente antelación. Según OK, diario, dice la noticia. Otro empleado también denunció el nivel de miseria al que llegaron con él. Un día llegó 10 minutos tarde a la oficina debido a una avería en su coche y la empresa llegó a descontarle esos 10 minutos de su nómina del mes. Los abusos laborales de IMAC no terminaron ahí, ya que la empresa de la esposa de Sánchez llegaba incluso a realizar finiquitos negativos, como hemos dicho anteriormente. Pues, bueno, aquí se lo deja a ustedes. Es que es una joya. Esta señora es una joya. ¿Cómo no lo hemos conocido antes? Estos son los que luego nos dan lecciones de moral al resto y que somos unos tales, unos cuales. Yo, es que de verdad, yo, si esto no fuera tan grave lo que está pasando en España, esto, vamos, es para hacer una serie de Netflix, pero de comedia, ¿no? Pero no, detrás de todas estas cosas hay trabajadores, hay personas, hay gente a la que humillan. Bueno, pues describe una personalidad, describe una forma de hacer, considerar que todo es suyo y que ellos pueden hacer y deshacer y que están por encima del bien y del mal. Es que no me sorprende nada en absoluto. Es como si me dicen ahora que trataba mal o trata mal a la gente que les ayuda en casa. Pues me lo creo. Es que yo ya me lo creo todo. No, es espantoso. Esto no es otro delito. Sí, claro, es que ahí voy. Es un delito laboral. Es que se está saltando el estaduto de los trabajadores, evidentemente. Tú no puedes saltarte el estaduto de los trabajadores, solamente mejor ahora a través de los convenios sectoriales. Es que yo me estoy quedando asombrado como la izquierda que teóricamente tiene que defender a los trabajadores son los primeros que atacan directamente sus puestos de trabajo. Ojo, y Begoña, presuntamente, según la información de lo que hay diario, me refiero. Pero es que se está yendo contra el estaduto de los trabajadores directamente. ¿Y qué más da? No, claro, ya, es que vale todo. Mientras el dinero esté donde tenga que estar, vale todo.